Sur, tu mirada se intuna y en los ojos luz de nuda. Sur, me tientan, me embrujan, me atrapan. Sur, me llaman, me incitan, me matan. Sur, me inspira, me llena de vida. Sur, es el Sur. Hola, muy buenas tardes. En el nombre de todos los que hacemos posible este programa divulgativo y de servicio público, les agradecemos su fidelidad y su apoyo cada sábado y domingo del año. Estos son algunos de los asuntos que hemos seleccionado hoy. En Salud al Día aprenderemos a evitar algunas enfermedades con hábitos saludables muy sencillos. Además, analizaremos algunos platos y alimentos típicos de esta época del año para afrontar el otoño con salud. Y nos pondremos en forma en uno de los parques naturales más visitados de Andalucía. Enseguida contaremos en el plató de Salud al Día con la experiencia de los mejores especialistas médicos. También disfrutaremos de una ruta muy especial en la provincia de Jaén con actividades saludables para toda la familia. Les mostraremos un rincón de Andalucía para ponerse en forma y prevenir algunas enfermedades en contacto con la naturaleza. Terminaremos en la Costa de la Luz con las recomendaciones del médico de familia Javier Flores. Iniciamos hoy este programa de Salud al Día con una visita excepcional en este plató. Se trata del doctor Bernat Soria, que es mundialmente conocido por sus investigaciones con células madre y sobre diabetes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Es verdad que la diabetes en épocas pasadas de nuestra historia se identificaba por el sabor dulce de la orina. Claro. Y es precisamente por ese exceso de azúcar que no puede metabolizar nuestro cuerpo. Se llamaba la orina dulce, en muchas culturas. La palabra diabetes viene del griego y quiere decir pasar a través, porque sería como sifón, como un sifón. Si lo tenemos que traducir del griego sería porque lo que veían es que se trataba de gente que bebía mucha agua y orinaba mucho. Es decir, algo pasaba a través de ti. Y la otra forma, el otro nombre que se ha utilizado mucho es orina dulce. Cuando yo era niño, la palabra diabetes yo no la oía. Entonces, se diagnosticaba precisamente. El médico lo que hacía era meter el dedo y chuparlo. Y entonces notaba. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece el azúcar en la orina? Eso quiere decir que tienes una concentración en sangre superior a los 2 gramos por litro. A los 200 miligramos por cada 100 mililitros. A 200, que serían los glucómetros. Fíjense, 200 ya es una diabetes potente. ¿Por qué aparece en la orina? Porque el riñón está preparado para... El riñón es un mecanismo de filtración y de recuperación. O sea, ¿cómo tiro los tóxicos fuera? Primero se filtra todo y una vez filtrado recupero lo que quiero. Entonces, el azúcar lo recupero porque el azúcar me interesa guardármelo porque quiero comer... Mis células comen azúcar. Necesito energía. Y tiene ese transportador que hay ahí en las células, tiene un límite máximo. Es igual que un camión no puede llevar más de 5.000 kilos. Pues hasta 5.000 puede llevar. Ahora, si le echas más kilos no los lleva. Puede llevar 5.000. Pues ese transportador que hay en la célula que chupa el azúcar llega hasta 2 gramos por litro. Entonces, por encima de 2 gramos por litro ya no puede recuperarlo. Se va con la orina, orina dulce. Ese era el diagnóstico en ese momento. Y alrededor de eso pues aparecieron también porque la gente tiene una sabiduría popular desde siempre. Es decir, que va con la especie humana que hace observaciones y veía que cuando comía un tipo de alimentos pues le subía más. Y cuando comía otro le subía menos. Y entonces cambiaban pautas. Pero nunca el nivel de precisión que tenemos ahora. O sea, llegar a 200, pues por favor, cuando se diagnosticaba antes ya era una diabetes grave. El consumo excesivo de agua es uno de los síntomas que les alertan a ustedes. Sí. De una posible aparición tanto de diabetes tipo 1 o también la diabetes tipo 2. No, más la tipo 1. Más la tipo 1. La tipo 2 no se... La tipo 1 es que es brutal como aparece. Se puede presentar prácticamente desde los bebés, aunque es menos frecuente, niños de 1 o 2 años es poco frecuente, 10, 12 años, 7 años, 15 años es más frecuente. Y el cambio más notable que se observa es una pérdida de peso, muy rápida. Luego les explico por qué. Que beben mucho y que orinan mucho. ¿En la diabetes tipo 2 no? En la diabetes tipo 2 no, porque es más suave. Vale. Y luego nunca se alcanza unos niveles de glucosa en sangre de glucemia tan altos como en la tipo 1. Es que sin insulina no se puede vivir. Es que antes del descubrimiento de la insulina la diabetes tipo 1 era una enfermedad aguda, o sea, un proceso rápido y mortal. Y mortal. Se morían todos. Entonces, ¿por qué adelgazas? Por lo mismo que decíamos antes. Porque las células comen azúcar. Entonces, sin azúcar, el músculo todo se va adelgazando. Es decir, te quedas sin masa muscular. Y entonces, ahora ya no se ve eso. Porque se diagnostica mucho antes, pero las fotos que tenemos de niños diabéticos antes del descubrimiento de la insulina, son esas fotos del niño demacrado, como si, digamos, estos pobres niños de los campos de concentración y tal. Es decir, que no comen. Y, sin embargo, la glucosa en sangre la tienen muy alta. Curioso, ¿eh? Claro. Pero la célula no come. Por lo tanto, la célula tiene hambre. Y entonces, tiene que comer más. Otra cosa que tienen, comen mucho. Ah, bien. Otro síntoma. Comen mucho, beben mucho, orinan mucho, pérdida de peso. Coincide entonces conmigo esas tres, que le llaman los chinos las tres muertes blancas, que es el azúcar, las harinas refinadas y la sal. Hay que intentar evitarla de nuestra dieta. Porque ya vienen en los alimentos. Están perciados los alimentos. Pero, ¿por qué ya vienen? Es decir, básicamente. Claro. En otra época de nuestra historia. Y el exceso no puede ser nada. En otra época de nuestra historia, pues eso era... La sal. Es decir, yo creo que todos los ciudadanos saben que cuando cobramos a la semana o al mes, cobramos un salario. Exacto. Porque el salario antes se pagaba en sal. Digamos, era algo que tenía mucho valor. Es decir, el acceso a las minas de sal. Entonces, como era poco frecuente, ahora como tenemos mucha sal, ale, ale, echarle sal. Y luego, las personas más mayores, que por efecto de la edad tienen menos sensibilidad en el gusto, pues para notar algo aún se echan más sal. No, no, por favor. Es decir, ya sé que no lo notas tanto, porque ya tienes 80 años o 83, oye, y ojalá llegues a los 120. Pero si que ha llegado a los 120 no le eches tanta sal. Y además, sal yodada, la que viene del mar, y la que está en los alimentos ya como el pescado que tanto defiende usted en este programa, profesor. Y el pescado de nuestras costas, que es magnífico, azul y pequeño. Porque es magnífico. Pues muchas gracias, como siempre, profesor, por sus consejos, por su experiencia, y por hacernos más sanos y prevenir enfermedades. Si con este programa que tú haces, y con mi modesta contribución, contribuimos a ese pequeño granito de arena, creo que estamos haciendo algo que es muy importante para la sociedad. Los frutos del limonero de Judea, ahora están pequeños. Continuamos ahora en Salud al Día con el análisis de algunos alimentos que llegan a diario a nuestras lonjas, mercados y restaurantes, y que pueden aportar algunas propiedades saludables a nuestro organismo, especialmente durante esta época del año. La correcta elección de los productos de nuestra despensa es fundamental para llevar a cabo unos hábitos alimenticios saludables. Existen muchas opciones para combinarlos de las formas más originales, para que siempre podamos tener a raya el control de nuestro peso, entre otros aspectos. La pechuguita a la plancha, verdurita y toma por la noche sandía. He hecho algún régimen y entonces el comer cinco veces es importante porque la digestión vuelve a empezar otra vez, y entonces al hacer la digestión es cuando más se pierden. Entonces es interesante hacer la media mañana y la media tarde. Los especialistas en nutrición recomiendan continuar con las ensaladas compuestas por las mejores verduras y hortalizas de temporada. Son ideales para iniciar cualquiera de nuestras comidas y aportan a nuestro organismo una cantidad de nutrientes esenciales. Tanto ensalada como verduras cocinadas son recomendables que lo tomemos de primer plato por la saciedad que nos va a aportar. No solo esa sensación de plenitud que nos va a aportar, sino la cantidad de vitaminas y minerales que también nos proporciona. Entonces, si vamos a tomar un único plato, la mitad del mismo sea de verdura. Lo ideal es que lo tomemos crudo, pero también podemos tomarlo cocinado, solo que debemos de controlar no solo la temperatura, sino el tiempo. Si sometemos a más de 4 o 5 minutos este producto, lo que puede pasar es que pierde un poquito de vitamina. Gracias a este tipo de platos podemos alcanzar antes la sensación de saciedad. Además, hay que tener en cuenta la velocidad a la que ingerimos cualquier alimento, porque puede influir en nuestro peso. Lo importante es comer despacio, comer lentamente, porque hay que tener en cuenta que el cerebro necesita un tiempo para darse cuenta y registrar esa saciedad del estómago. Si nosotros comemos muy rápido, probablemente estaremos consumiendo más alimentos de los que realmente necesitamos, porque no le damos tiempo al cerebro a registrar esa información. Aproximadamente son 20 minutos los que necesita el cerebro para darse cuenta, desde que hemos empezado a comer, que nuestro estómago está saciado. Fermín lleva más de una década enseñando cómo cocinar de manera saludable en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla a jóvenes y expertos. Hoy está aconsejando a varios cocineros de prestigiosos hoteles andaluces. Yo creo que venís un poco a reciclaros nuevas técnicas, os cuento un poco cómo lo hacemos nosotros, el por qué. A mí siempre me gusta, como cocinero y como profesor, a mis alumnos les exijo mucho siempre el por qué. Fermín, el arroz lo hacemos así. Y digo, ¿por qué? No lo sé. Por narices lo tengo que hacer así. Este cocinero y profesor es un experto en técnicas culinarias que permiten reducir calorías a los platos más exquisitos. Vamos a hacer un bacalao al papillote. Una receta tradicional, una técnica muy tradicional en la cual vamos a bajar calorías y vamos a hacer una cocina mucho más saludable. Tenemos un bacalao, en este caso de salado, puede ser fresco. Hemos seleccionado un tipo de verduras en la temporalidad las que mejor tengamos. Vamos a ahorrar dinero y sobre todo salud porque tenemos la verdura en mejores condiciones, cualquier tipo de hierbas aromáticas. Y le vamos a dar un toque muy andaluz de cítricos. En este caso vamos a destilarnos por la naranja y un poquito de lima. La técnica es muy sencilla. Lo vamos a envolver en un papel. Entonces en esta técnica lo vamos a cocer por sus propios jugos, en el cual vamos a ganar muchísima salud. Y vamos a evitar grasas que nos obliga a la fritura o la plancha a la hora de cocinar cualquier otro producto. Simplemente ponemos en el horno alrededor de 6-7 minutos, dependiendo del grosor del pescado y el tipo de pescado, que lo podemos hacer con cualquier tipo de pescado que encontremos en el mercado, a una temperatura de 180 grados. Esto conseguiremos que todo el pescado se cocine con sus propios jugos. Lo más curioso de esta receta sería presentarlo con el propio papel, para que al abrir el papel le salieran todos los aromas de esa frescura de la naranja, de las verduras, de las hierbas que hemos puesto en el interior. Estas técnicas culinarias no solo se pueden practicar y degustar en restaurantes o en hogares, sino también en entornos laborales como una oficina. Gracias al tupper tenemos ante nosotros una opción económica y también saludable de degustar los alimentos que nuestro organismo necesita. Marian, José y María asisten a un taller de cocina especial. Está centrado en la elaboración de comidas para envases. Aquí aprenden la manera más adecuada de preparar sus menús. El tupper de Marian va a contener una ración de estofado de ternera con manzana y patatas. Les recomiendo palda de ternera, nos da mejor resultado y te va a resultar bastante más blandita a la hora de comerla y después de regenerarla en el microondas a la hora de comer. Esto es muy sencillo, aceite de oliva virgen extra, andaluz, por favor, ajo muy picadito, cebolla muy picadita, cuando esté muy bien pochadito le vamos a añadir manzana. Cuando tengamos eso terminado lo vamos a reservar y doramos bien la carne por todas las partes, en aceite de oliva de nuevo, retiramos la carne, la añadimos a nuestro refrito que ya tenemos hecho y el vino tinto lo vamos a reducir un poquito, el alcohol, en el propio jugo que ha soltado la carne. Es el momento de las especias. Clavo de olor, un poquito de pimienta y sal al gusto, un par de hojas de laurel y carne de pimiento choricero. Una forma de mantener esa idea saludable de nuestro plato es hornear las patatas. Las patatas las cortamos muy finitas, un poquito de aceite, 10 minutitos en el horno y las tiene fantásticas como acompañamiento a tu estofado. Para terminar, una vez que tienes tu guiso en el tupper vamos a esperar a que se enfríe para evitar que fermente, es decir, que le salgan bacterias y una vez que esté frío lo metemos en la nevera y listo para la oficina. Amelia dirige este taller desde hace 7 años. También imparte cursos a visitantes extranjeros sobre gastronomía andaluza. Es un amante de la cocina saludable y conoce de primera mano los efectos saludables de sus recetas. El alimentarse de forma consciente, qué es lo que estoy comiendo, de dónde viene y cómo preparar el plato es esencial para mí en mi vida, para alimentarme bien, para sentirme bien. Empecé esta forma de alimentación ahora a cuestión de un año y me ha ayudado a bajar aproximadamente unos 20 kilos de peso. Por supuesto combinado con ejercicio, yoga y clases de baile flamenco. Precisamente la actividad física es fundamental para el control saludable del peso. Josefa, a sus 69 años, ha apostado por el tenis para mantenerse en forma. De chica no he jugado, ni al coger, ni a nada. Entonces, ahora que me he jubilado, pues estoy disfrutando, mi niñez, que no hice antes. Esta actividad es una opción de tantas para activar nuestros músculos y entrenar el corazón. En relación con la pérdida de peso, ¿qué porcentaje de importancia tiene la actividad física respecto al control de la alimentación? Según la actividad física que haga el paciente, normalmente la importancia que tiene lo que es la nutrición suele ser un 60-40 o incluso yo me llego a centrar en un 50-50. Haciendo dieta se puede perder peso, por supuesto, pero sería muchísimo mejor si estaba acompañada con actividad física. Hay muchas veces que en las dietas se suele quitar los hidratos de carbono. Es lo que comúnmente, pues las dietas hiperproteicas o las dietas que todo el mundo piensa, cuanto menos pasta o menos arroz o menos patatas comemos, mucho mejor. Sí es cierto que si no haces actividad física, estos alimentos, pues si se toman menos, pues ayudan a perder más peso. Pero si se hace actividad física, siempre es recomendable incluir algún tipo de ración de este tipo de alimento. En el taller de comida para Taper, ahora es el turno de María para conocer el contenido de su friambrera. Comerá salmón al papillot con puerros. Este alimento tiene tantas proteínas como la carne. Además, contiene unos ácidos grasos que son beneficiosos para la salud cardiovascular. Si se va a consumir en Taper, es recomendable tener en cuenta la forma de cocinarlo. Cuando vayamos a cocinar el alimento proteico, por ejemplo una carne o un pescado, debemos tener en cuenta de no hacerlo a la plancha preferentemente, porque la plancha se queda el filete muy reseco. Es preferible hacer una carne guisada o hacer una carne en salsa, que va a mantener mucho mejor la textura una vez que la hemos calentado. A la hora del almuerzo en el trabajo toca emplear el microondas. Muchos especialistas recomiendan usar los envases de cristal, porque se puede cocinar en ellos y no transfieren partículas y olores a la comida. Otra alternativa es el uso de fiambreras de plástico homologadas. Si yo me llevo un Taper a la oficina, por ejemplo, con una ensalada, ¿qué es mejor, aliñarla desde casa o aliñarla ya una vez que estoy en el trabajo? Los expertos en nutrición aconsejan llevar la vinagreta en un envase independiente. De esta manera no afecta a la textura ni al sabor de las propias verduras. Como sucede en la ensalada de José, junto al aceite y al vinagre ha aderezado su lechuga con frutos secos. Productos propios de esta época del año, ricos en grasas saludables y que pueden formar parte de un menú de Taper muy saludable. Para que un Taper sea no solamente saludable sino sano, vamos a dar tres pequeñas claves. Por un lado, que la base principal del Taper sea vegetal, ya sea ensalada o verdura cocinada. Luego una pequeña porción de proteína, huevo revuelto, un poquito de pollo, pescado. Y la parte complementaria que sea hidrato de carbono, un poquito de pan, un poquito de arroz. De esa manera la base sea los vegetales, un poquito de proteína y por último un poquito de pan, un poquito de arroz. El postre también tiene protagonismo en la alimentación en Taper y la gran estrella saludable es la fruta. Contiene un alto contenido en antioxidantes, un factor que puede ser preventivo en muchas enfermedades como es el caso del cáncer. La fruta es recomendada primero porque no tiene contenido graso, sabes que es un problema fundamental el problema de la esclerosis, de la arteriosclerosis en la enfermedad. Segundo, porque tiene un alto contenido en fibra que es recomendable desde todos los puntos de vista, aporta iones y aporta vitamina C. Y además tiene un alto contenido hídrico, es decir que si diseñáramos un alimento perfecto pues sería una fruta. Los ritmos de la vida laboral no están reñidos con una alimentación sana y equilibrada. Sea en un envase o en plato debemos seguir la ruta que nos marca la dieta mediterránea, aquella que nos lleva al bienestar de nuestro organismo. Ya saben que junto a la dieta mediterránea, un gesto tan sencillo como pasear a diario media hora o hacer ejercicio físico moderado, pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud. Mucho más si lo practicamos en verdaderos gimnasios naturales como el que vamos a visitar ahora con la neuropsicóloga Tamara Sánchez. Buenas tardes, cuéntanos, ¿dónde estáis? Hola Roberto, te saludamos aquí desde el parque natural de Cabo de Gata, Níjar, en Almería. Bueno, qué decirte, estamos aquí en una playa de 25 kilómetros, es un parque de varada, es la única playa donde todavía vienen los barcos directamente aquí a la playa, del todo litoral. Y bueno, comentarte pues los beneficios de hacer actividades al aire libre, ¿no? Nosotros trabajamos en la asociación Amigos de Alzheimer y bueno, pues trabajamos también terapia en el medio natural, ¿no? Pues los beneficios, pues si miramos alrededor tenemos una playa magnífica, un gimnasio al aire libre en el que andar por la playa pues revierte la circulación. El sol también es muy bueno pues para liberar endorfinas, para fomentar también las relaciones sociales, las personas mayores. Concretamente las personas con la enfermedad de Alzheimer fomentamos también tanto a nivel cognitivo, estimulando pues con el olor del mar, con el tacto de la arena, como también a un nivel más fisioterapéutico, en el que trabajamos pues todos los movimientos con los brazos, con las piernas, a través del ejercicio físico en la playa. Bueno, cómo no, os invitamos a todos a venir a nuestro parque natural Cabo de Gata, Níjar, aquí en Almería, porque estas playas son salud, porque Andalucía es salud. En seguida contaremos en el plató de Salud al Día con la experiencia de los mejores especialistas médicos. También disfrutaremos de una ruta muy especial en la provincia de Jaén con actividades saludables para toda la familia. Les mostraremos un rincón de Andalucía para ponerse en forma y prevenir algunas enfermedades en contacto con la naturaleza. Terminaremos en la Costa de la Luz con las recomendaciones del médico de familia Javier Flores. Recorremos ahora el corazón geográfico de Andalucía. Buenas tardes Juan, ¿dónde te encuentras? Buenas tardes Roberto, nos encontramos en la ciudad de Ronda, un sitio ideal para poner nuestra salud al día. Tenemos un clima magnífico para hacer turismo, tendremos una media de unos 20 grados, se puede disfrutar del sol perfectamente, mientras aprovechamos lo que es las vistas panorámicas de toda nuestra serranía. Desde el Paseo Blas Infante, aquí en la ciudad de Ronda, se puede ver todo el valle, que se ha ido formando por el río Guadalhevín, el que le dio forma a lo que es el Tajo de Ronda, y todos los senderos y todos los caminos de los que podemos disfrutar para conocer nuestra naturaleza. Nosotros tenemos la suerte, al contar con el Tajo aquí en medio de la ciudad, podemos hacer lo que es barranquismo, podemos hacer vías ferratas, tuvimos los mundiales de escalada. Todo este tipo de actividades que tienen relación con el turismo de aventura, podemos hacerlo aquí mismo en la ciudad. Y lo mejor de todo es que disfrutamos del sol aquí en la ciudad de Ronda, en plena serranía, y a menos de 50 kilómetros tenemos la costa, tenemos Estepona, tenemos Puerto Banús y podemos disfrutar de la playa. Es lo bueno que tiene vivir en esta zona de la provincia de Málaga, que podemos disfrutar del sol tanto en la sierra como en la playa, en cuestión de pocos kilómetros de viaje. Además de toda la infraestructura que tiene lo que es la costa, que ya no solo disfruta de lo que es la playa y la naturaleza, también puedes disfrutar de todos los restaurantes, todos los lugares de ocio, y además de lo que son los spas y la talasoterapia, muy de moda también en lo que es esta zona de la costa del sol. Así que ya lo saben, visiten la provincia de Málaga, la ciudad de Ronda y toda la costa del sol si quieren poner su salud al día. Visitamos ahora la sierra en busca de actividades y alimentos con los que reforzar nuestras defensas durante esta época del año. No todos los días podemos ser testigos del nacimiento de un río. Este grupo de amigos, a los que hoy guía Fernando, disfrutan del comienzo de un largo camino, el que recorrerá el río Weznar. Mirad, estamos asistiendo ante uno de los milagros que yo he conseguido de naturaleza, el nacimiento de un río. Un espectáculo. Mirad cómo brota el agua, ¿veis esa burbujita? Pues ese es el agua que está brotando de su suelo de la tierra. Como tenemos un acuífero en la parte inferior, se ha producido un corte de la falla y el agua emerge hacia arriba. Esta reflexión la hace Fernando, un urbanita. Nació en el corazón de Sevilla capital. Sin embargo, su vida dio un cambio, un giro del que salió beneficiada, sobre todo, su salud. Yo trabajaba antes metido en una oficina. Yo era diplomado en Relaciones Laborales y trabajaba en un departamento de recursos humanos, en una empresa de ingeniería en Sevilla. Y víctima de la crisis, como muchísimos, he dado un salto en mi vida, me he reciclado completamente y ahora he cambiado totalmente de ámbito laboral. Como podéis ver, mi oficina es el Parque Natural de la Sierra Norte, que es una auténtica joya. La salud ha cambiado en el sentido de que yo antes pasaba muchas horas en oficina bajo las luces de los temidos flesos. Y ahora vivo las estaciones del año y se disfrutan enormemente. He ganado un poquito en la línea deportiva, en el físico y también combinado con una dieta saludable. El área recreativa del nacimiento del río Weznar, en San Nicolás del Puerto, es el punto de partida de una jornada diseñada para mejorar nuestra salud en general y, concretamente, patologías como el colesterol. Pero, ¿qué es y cómo nos afecta esta enfermedad? El colesterol es un componente graso de los nutrientes, es una de las grasas de los nutrientes que está contenidas en dichos alimentos. Cuando nuestro organismo la consume de forma exagerada o nuestro organismo padece algún tipo de deficiencia a nivel de su metabolización, pues hace que este colesterol aumente en nuestra sangre y se ha detectado a través de las analíticas que los profesionales sanitarios realizamos a nuestros pacientes. El colesterol tiene una notable implicación en todo lo que son la arteriosclerosis, el depósito de grasa o ateroma a nivel de nuestra circulación, lo que va a reducir el caudal sanguíneo que llega a los diferentes órganos. Con caminar vale. Este gesto nos ayuda a luchar contra el colesterol, el riesgo de hipertensión y la diabetes. Según una investigación realizada en Estados Unidos, correr reduce el colesterol un 4%, mientras que andar lo hace en un 7%. Pues hacer senderismo es hacer el ejercicio básico por antonomasia, que es caminar, andar. Y además andar por un paraje natural, con lo cual el efecto psicológico de la satisfacción es doble. Mejora nuestro sistema cardiovascular, mantiene el peso, evita la obesidad y mantiene todo nuestro esqueleto óseo en perfectas condiciones para prevenir enfermedades como la osteoporosis, y que es un problema que afecta a una parte importante de población femenina a partir de los 50 años. Pero la jornada no ha hecho más que comenzar y Fernando tiene planes para Rocío, Manuel, Ángela y Alejandro. Vamos a hacer una ruta muy atractiva, vamos a atravesar la área recreativa, vamos a salir a la Vía Verde y vamos a llegar a las cascadas del Huelve. Es importante cuidar nuestra salud en todos los ámbitos y el de la seguridad también. Con los cascos puestos, se disponen a disfrutar de una ruta en bici por la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla, que comunica el Cerro del Hierro con la estación de Cazalla. Un trazado, una autopista asfaltada, en mitad de un parque natural, apto para todas las edades. La Sierra Norte de Sevilla durante el otoño es una propuesta constante de actividades saludables, como nos cuenta su director conservador. La Sierra Norte de Sevilla tiene una amplia gama de posibilidades para hacer actividad física en el medio natural. Contamos con 21 senderos señalizados, senderismo, bicicleta, escalada, natación, piragüismo. Son distintas actividades que nos permiten disfrutar de la naturaleza, hacer una actividad física y poner nuestra salud igual al día. El paseo les lleva hasta esta finca, donde crían cerdo ibérico. Sara es propietaria y farmacéutica de formación. Bienvenidos a Agroganadera Galival. Empezamos, si queréis, la ruta. Los animales campan a sus anchas y esto repercute positivamente en la calidad de su carne. La carne de cerdo ibérico es más rosada y contiene más vetas de grasa que la del cerdo blanco. Su consumo moderado nos ayuda a reducir enfermedades cardiovasculares, previene el aumento de la tensión arterial, trombosis y disminuye la presencia de lípidos, según un estudio realizado por investigadores extremeños. Como mejor se comprueban las bondades del cerdo ibérico es en la mesa. Sara les está preparando a estos amigos deportistas un fantástico tentempié. Después de la rutita de bicicleta y senderismo que habéis hecho, nos he preparado unos entrantes para que repongáis fuerza. Como sabemos, el jamón ibérico de bellota es uno de los principales alimentos en la dieta sana y relaciona con el deporte, ya que el contenido es principalmente proteína y la grasa característica del ibérico de bellota, que el principal contenido es los ácidos grasos oleicos, que no generan colesterol. La carne de cerdo ibérico destaca también por su aporte en ácidos grasos omega-3. Los ácidos grasos omega-3 están en el contenido en muchísimos nutrientes, sobre todo a nivel de pescado, marisco, y van a facilitar el que el colesterol no se acumule de manera importante en nuestra circulación. O sea, tienen un notable efecto protector que hace que los síntomas de la arteriosclerosis no se desarrollen o disminuyan de forma notable. Las sierras andaluzas, durante el otoño, nos regalan otros alimentos muy beneficiosos para nuestra salud, como las setas o las castañas. Las setas, por ejemplo, son un alimento que aportan cero grasa. Eso sí, dejen la recolección solo para personal experto, por su salud. Para que os hagáis una idea, un bol de setas crudas contiene 15 calorías, 10 veces menos que cualquier lata de refrescos. Sin embargo, tiene 2 gramos de proteínas, 2 gramos de hidrato de carbono y 3 gramos de fibra. Tiene muchas vitaminas, vitaminas del grupo B, que son fundamentales para el sistema nervioso, vitaminas del grupo C, que funciona como antioxidante, y vitaminas del grupo D, es la única fuente de origen vegetal de vitamina D. Las castañas son un alimento también típico de esta época del año y muy valorado nutricionalmente. Se utiliza desde el paleolítico, indudablemente. Fueron los fenicios y los romanos los que la introdujeron en la cocina. Y la castaña es el fruto seco que aporta menos calorías al organismo, porque la cantidad de grasa que contiene es mínima. El 50% de la castaña es hidrato de carbono. Quizás hacen que la castaña sea el fruto seco más indicado para cualquier edad y en cualquier momento. Por su alto contenido en fósforo, es buena para los huesos y los dientes. Sus vitaminas del grupo B son indispensables para combatir la fatiga física y mental. De vuelta a la Sierra Norte de Sevilla, a San Nicolás del Puerto, Fernando, Rocío, Manuel, Ángela y Alejandro caminan por un terreno que comienza a descender suavemente. Al final, se esconde un tesoro de la naturaleza. Este río es uno de los pocos que mantienen durante todo el año caudal dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Recorreremos unos dos kilómetros aproximadamente por senderos para llegar hasta este punto, hasta este monumento natural declarado en el año 2001, las Cascadas del Weznar. Este paisaje y el sonido ayudan a quien visita este paraje a encontrar la relajación, el equilibrio emocional. Solo hay que parar unos segundos y dedicarlos a no hacer nada, solo a respirar aire limpio. Tienen unos beneficios para la salud bastante buenos. El agua está bastante fría y para las personas que tienen más la circulación en las piernas, las personas mayores, la verdad que les aporta mucho beneficio el agua fría. Haces deporte con bicicleta, lo pasas bien, echas una buena tarde con tu familia y después también lo que es el nacimiento de Werner. San Nicolás del Puerto alberga este tesoro, un sistema de cascadas con dos saltos de agua, un bosque de galería con alisos, olmos, sauces, fresnos, un monumento natural que bien merece una visita y que merece nuestro respeto y cuidado cuando pasemos por aquí. También hay que cuidar la salud de nuestro entorno. El paseo finaliza. San Nicolás ha ofrecido a visitantes y turistas unos magníficos meses de verano con este entorno y con una playa urbana muy visitada durante julio y agosto. Ahora en otoño también es buena época para pasear por aquí. Me gusta desconectar de lo que es la ciudad y demás, me gusta el campo, la naturaleza. Y ahora en otoño aquí se está muy bien, la verdad. Es muy relajante, poca gente y desconecta uno de todos. A pocos kilómetros de Sevilla, en el Parque Natural Sierra Norte, descubriremos muchos rincones, entornos saludables, gastronomía, rutas a pie o en bici. Disfrutaremos viendo nacer un río. Todos estos ingredientes y muchos más que en suma nos ayudarán a gozar de una mejor calidad de vida. Además de cuidar de nuestra dieta, con el fin de mejorar nuestra salud, podemos apostar por un paseo diario o una ruta de senderismo. Mucho mejor si lo practicamos en lugares exentos de contaminación, como el que vamos a visitar ahora con el médico de familia Javier Flores. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, Roberto. Nos encontramos en Chiclana de la Frontera, un magnífico sitio para poner nuestra salud al día. La playa es un lugar muy saludable y, por supuesto, que se puede visitar todo el año, no solo en verano. Y además nos vamos a encontrar con otro tipo de ventaja, como son que tendremos la playa solo para nosotros, dispondremos de un entorno incomparable para disfrutar de actividades deportivas o simplemente para disfrutar de un relajante paseo, pero siempre tendremos menor riesgo de sufrir deshidratación y otros problemas derivados del extremo calor que podemos sufrir en verano. En Chiclana, sobre todo en los últimos años, hay un gran aumento de la actividad deportiva. O sea, disponemos de grandes centros para practicar deporte, así como espacios naturales, tanto en las zonas de marismas como en pistas deportivas de toda índole. De hecho, en el año 2015 fuimos Ciudad Europea del Deporte. En Chiclana se están poniendo de moda otras disciplinas deportivas, como el body combat, se ha hecho también el pole dance, que también se ha puesto de moda. Además de poder hacer deporte, también nos cuidamos mucho con nuestra alimentación. Disponemos de un mercado de abasto que es de los más completos y reconocidos en toda la provincia, en lo que podemos encontrar pescados de todo tipo, así como productos de la huerta. Es muy frecuente tener nuestro propio huerto, la gente cultiva sus propias hortalizas. Esto nos da las ventajas porque siempre vamos a consumir productos de temporada, que son los que mayor contenido en vitamina tiene, que están en su momento óptimo de maduración y que, por lo tanto, se van a conservar tal y como son, sin ningún tipo de producto extra para su cultivo. Personas que son diabéticas, personas que tienen osteoporosis, pues ese ejercicio extra que hacen y esos baños de sol que toman a diario es un excelente motivo para tener su propio huerto. Así que ya lo saben, apuesten por mejorar su salud visitando Chiclana de la Frontera. Continuamos en Salud al Día hoy con la experiencia y los consejos de la doctora Carmen Blanco, que es pediatra del Centro de Salud San Pablo y del Servicio de Urgencias del Hospital Infantil del Hospital Virgen del Rocío. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Roberto. Si le parece, vamos a ayudar a muchas madres y padres debutantes. Cólico del lactante. Mitos y realidad. Porque creo que nos preocupamos mucho cuando el niño empieza a llorar insistentemente. Cólico del lactante. Diferenciar dos situaciones. Una, el niño que llora, tres horitas al día. Por la tarde-noche, al atardecer, es el típico cólico del lactante. Que la barriguita, que se encoge, que tal, que cual. Eso es un cajón desastre desde el punto de vista médico, que ahí se mete, bueno, por el llanto, por el cólico, por gases. Pues sí, por los gases. Es la hora mala. Y ese niño, en principio, no tiene problema. Eso es pasar el tirón de las tres horas como uno pueda. Cogiéndolo en brazos, boca abajo, hay quien se va con el coche con el niño. Todos los rituales que empiece, después son difíciles de quitar. Entonces, mejor que cuanto más tranquilidad y más serenidad se asuma la historia, mejor. No pasa nada porque un niño llore, ¿verdad, doctora? No pasa porque llore. Y sabemos que es la hora mala por intentar calmarlo, cogerlo, intentar que no lo pase mal el chiquillo, porque tampoco lo vamos a dejar y llorar tres horas y el pobre se frenadamente que al final eso va encreciendo y los pares peor y todo. Entonces, tres horas. Ese niño hay que atenderlo, pero sin preocuparse. Ahora, distinto es el niño que llora todo el día después de las tomas, porque ahora ya los cólicos de lactante ya se está ampliando un poco más el margen y ya se conoce que detrás de esos cólicos de lactante, el niño que llora todo el día, que se le diagnostica cólicos de lactante, eso no es un cólico de lactante. O sea, un niño probablemente sea una alergia a proteína de leche de vaca, probablemente sea un niño de biberón, estoy hablando de probablemente. Y detrás de este es una alergia a las proteínas de la leche de vaca, que la leche de lata, que la madre dice, no, no, es el toma de lata, es que está hecha con las proteínas de la leche de vaca. Entonces, nosotros hablamos de leche de vaca, son proteínas, es alergia a proteínas de leche de vaca, que ahí sí se avanza muchísimo en el descubrimiento de la alergia a proteínas de leche de vaca, cosa que antes no se diagnosticaba, ya sí. Por eso nos cansamos en este programa, doctora, y usted nos lo ha recomendado también, la lactancia materna, la leche adecuada para el ser humano, para nuestro bebé, es la leche de la madre. Es la lactancia materna, efectivamente. En cuanto a dormir, hay que tener mucho cuidado, porque hablaba de los hábitos en torno al alcohólico de lactante. De lactante a las costumbres que cree con el niño. Cuidado con las costumbres ahora para hacer dormir a los niños, que estos se multiplican y te lo exigen después. Y puede provocarle problemas de habituación al sueño, o sea, de... De trastorno del sueño, sí. Sí, de trastorno del sueño. De hecho, vamos, el niño, el hábito, o sea, el ritmo del sueño, un hábito que aprende, igual que aprende a comer, aprende a dormir. Y si aprende a comer bien, pues comerá bien. Y si aprende a comer mal, a empujones, a no sé qué, pues comerá mal. Entonces el dormir igual. El niño, por cuando nace, no tiene un ritmo vigilia de día-noche, tiene un ritmo de comer-dormir, comer-dormir. Su eje, su organismo se rige por la alimentación, por el sistema digestivo. Y hacia los 3-4 meses empiezan a hacer el ritmo día-noche, ya diferenciar el día de la noche. Es importante, o sería conveniente, que el niño aprenda a dormirse solo con los mismos elementos que luego va a tener cuando se despierta inconscientemente durante la noche, porque todos nos despertamos inconscientemente, para que no eche de nada ningún elemento externo. Entonces, me despierto inconscientemente, pero estoy donde estaba, mi cunita, mis cosas, sigo durmiendo. Si el niño crea una costumbre, lo duermo un brazo, le hago el meneíto de la cuna, un masajito en el culete, el pelo de la madre, todos los rituales que el niño coja para dormirse, después van a hacer que se despierte frecuentemente durante la noche, echando de menos el estímulo que dejó cuando se durmió. Claro, ese ritual. El ritual, entonces lo que hay que intentar hacer es los rituales correctos, el niño, vamos a dormir, pues buena noche, un besito, rey mío, hasta mañana, le cuento un cuento, una canción, depende de la edad. Luego está el tema del colegio, dormir con el niño chico o no, que es una cuestión cultural un poco y de decisión de los padres. Antiguamente estábamos mal vistos, o supuestamente el niño, yo quedo a dormir solo, el niño, el niño, los padres, depende, los padres tienen la decisión. Porque hay otras culturas que duermen con los niños hasta que el niño mayor, como dice el niño, le damos calor a rope, cobijo, le enseñamos, le damos la caña para que aprenda a pescar, no le damos el pescadito, aquí le damos el pescado y por ahí le damos la caña para que enseñe a pescar. Y entonces los niños duermen con los padres y cuando el niño crece, se sale de la cama y los padres están tranquilos. Ahora, si un niño empieza a dormir con nosotros, tenemos que asumir que él, luego sacarlo de la cama a base, es difícil. Entonces asumimos que queremos que duermen niños con nosotros o no queremos que duermen niños con nosotros. Si no quieres que el niño que te moleste en la cama cuando tenga 3 o 4 años, pues intenta no metértelo en el deslastante. Si tú vas a querer y no te va a dar problemas, pues déjalo, porque el niño necesita seguridad en los padres, que también se le puede dar de otra manera, no tiene por qué ser en la noche a la hora de dormir. Hay niños padres que están todo el día afuera con las tantitas, los pobres en la guardería, y el pobre niño llora por la noche. Dice, pues cógelo, si es que ese niño el pobre no ve a sus padres. Pues por lo menos, a lo mejor, es una manera de compensar el no haber estado con sus padres de día, ¿no? Pues que cada uno ya pueda adaptar a sus circunstancias los hábitos, las costumbres que tú quieras, un poco, sabiendo las consecuencias. Pues muchas gracias, como siempre, por sus consejos y su experiencia, doctora. Le animo a que continúe con nosotros aquí en Salud al Día con el siguiente reportaje, ¿le parece? Muy bien, estupendo. Vamos a verlo. Al norte de la provincia de Jaén, la localidad de Bailén nos recibe así de animada a primera hora de la mañana, con actividad deportiva al ritmo de la música, en uno de sus espacios públicos emblemáticos, el Paseo de las Palmeras. Venga, comenzamos, Cardiobox. Recuerda, izquierda, vámonos. Seguimos. Con rodilla, rodilla. Junto al monumento conmemorativo de la famosa Batalla de 1808 que enfrentó a las tropas españolas contra el ejército de Napoleón, movilizamos todo el cuerpo con la práctica de Cardioboxeo, mezclando técnicas y ejercicios de diferentes disciplinas de deportes de contacto y artes marciales, tales como el karate o el taekwondo, con aeróbic. ¡Combinamos gancho, crochet con tijera! Se trata de una actividad muy completa que nos ayuda a mantener una buena salud cardíaca. El Cardioboxeo surgió en Los Ángeles a finales de los años 80 y es un éxito en nuestros centros deportivos andaluces. Esta actividad es muy, 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 muy animada. Cada vez más gente se engancha. Viene de la base del aeróbic y esto es lo que se ha conseguido a introducir, golpes de artes marciales. Creo que, en definitiva, lo ideal es que todo el mundo debería dedicarle un poco de tiempo diario al deporte. Porque, en realidad, el deporte es igual a la salud. Entonces, creo que es muy, muy, muy necesario este tipo de ejercicios. El deporte es lo mejor. Esta es una buena opción si queremos tonificar nuestro cuerpo mientras quemamos calorías, con ejercicios como patadas, saltos o puñetazos. Siguiendo las instrucciones de Noni, nuestro monitor deportivo, nos ponemos en forma a buen ritmo. Con todos y cada uno de los movimientos, mejoramos también flexibilidad, coordinación y sentido del ritmo. El aeróbic es una actividad muy saludable. Es un ejercicio aeróbico con el cual vamos a conseguir reducir la grasa corporal, con lo cual vamos a perder peso. Vamos a mejorar muchas funciones cardiovasculares y vamos a aumentar nuestra capacidad pulmonar. Vamos a conseguir disminuir nuestra tensión arterial a medio plazo. Vamos a disminuir ese famoso colesterol malo, LDL, y aumentar el bueno, el HDL. Disminuimos los triglicéridos. Todo esto en conjunto, pues, va a hacer que reduzcamos nuestro riesgo de padecer infarto. El mismo Paseo de las Palmeras de Bailén es también punto de encuentro para este otro animado grupo de jóvenes de la Asociación Latidos Callejeros. Así de bien acompañados por sus once perros, podencos, labradores, pitbull, terrier y bretón, entre otras razas, cambiamos de escenario y nos apuntamos con ellos a conocer el entorno de Sierra Morena que rodea a la localidad jienense. En el paraje natural de la dehesa de Burguillos, a unos cinco kilómetros y medio del núcleo urbano, nos recibe Mariano en la caseta de información. Vamos a hacer la ruta del río Rumblás, ¿vale? Como estamos en época de paso migratorio de aves, vamos a aprovechar, nos vamos a llevar material óptico, nos vamos a llevar el trípode con el telescopio terrestre y los prismáticos, vamos a identificar los distintos tipos de aves, acompañados de los perrillos, ¿vale? Entre encinas, avanzamos a buen paso por este sendero que para nuestros compañeros caninos es un perfecto campo de juego y esparcimiento. Gracias a ellos disfrutamos de una forma especial de la caminata. Los perros nos invitan cada día a salir de casa, a estar más tiempo en movimiento y eso se traduce en salud para toda la familia. Nosotros somos un grupo de amigos que nos juntamos poco a poco para intentar ayudar a ir a sacar todos los animales de la calle que encontramos, que están en mal estado. Cuando los encontramos están al borde de la muerte y gracias a la ayuda de mucha gente y muchos voluntarios pues podemos irlos sacando adelante. Aquí tenemos un caso como Iris. Es perfecto, esta es una de nuestras chicas y vamos a ver si le buscamos un hogar. Con la ayuda de nuestras veterinarias también que nos apoyan mucho y nos hacen que tengamos el mantenimiento de los perros al día y que estén saludables. Este paraje conocido en el siglo XVI como Dehesa de la Villa fue aprovechado en otro tiempo para actividades ganaderas. Actualmente es zona de recreo y ocio dotada de barbacoas, fuentes de agua y un total de seis senderos señalizados para los amantes del turismo de naturaleza como nosotros. Con la práctica del senderismo mantenemos el peso a raya. Con una caminata de aproximadamente una hora podemos llegar a quemar 400 calorías. ¿Significa eso, por ejemplo, que si andamos durante tres horas podemos llegar a triplicar las calorías que quemamos? ¿Podríamos llegar a consumir 1.200? Evidentemente, teniendo en cuenta la capacidad del individuo que lo practique, la intensidad, la zona, la temperatura pueden llegar a consumirse cifras semejantes de calorías. El senderismo nos ayuda a mantener cifras adecuadas de colesterol malo, nos ayuda a mantener cifras adecuadas de tensión arterial, nos provoca cambios importantes a nivel cardiovascular, a nivel circulatorio, respiratorio e incluso en mujeres a partir de los 40 años pues ayuda a evitar problemas futuros de osteoporosis. Personalmente lo practico mucho, me gusta tanto en esta zona alrededor de Bailén, Linares, donde yo soy y en la zona de los parques naturales de Cazorla, Seguro y Las Villas donde soy muy aficionado a practicar el senderismo. Existen evidencias científicas de que las personas que conviven con mascotas disfrutan de mayor salud y son más felices. Está demostrado que compartir nuestro día a día con animales de compañía como iris, caramelo, fiona, blanca, cala o coco, aumenta nuestro bienestar físico y psicológico. En 2013 la Sociedad Americana del Corazón pues concluyó con diversos estudios que las personas que tienen animales de compañía pues tienen menos probabilidades de tener trastornos cardiovasculares, ¿no? Esto también ha sido corroborado porque se ha demostrado clínicamente que las personas en una habitación con un animal con situaciones estresantes pues muestran menos frecuencia cardíaca y menos presión arterial que las que no tenían animales. Por ejemplo, acariciar a un perro pues esa interacción de cuando tocas con los dedos de las manos, tocas su pelo pues también disminuye la ansiedad y el estrés. Al parecer porque se libera la oxitocina sobre todo cuando interactúas con los perros a nivel ya más familiar. También las personas y sobre todo los grupos más desfavorecidos no a vulnerabilidad a nivel emocional, física, mental encuentran en el animal de compañía, en la mascota pues encuentran esa aceptación, esa valoración y es clave para su autoconcepto y su autoestima. A sus 35 años, Carmen ha encontrado en su perrita Perla el mejor apoyo en este momento de su vida. Empezó el verano con unos dolores de cabeza y unos síntomas que parecen indicar que tengo algún tipo de enfermedad por vida y puede ser degenerativa. Estuve ingresada, perdí la visión de un ojo, estaba bastante de caída porque aún no tengo resultados pero no me encuentro bien. Y pues casi un poco por accidente a Perla no la encontramos vagando por las calles de Bailén y le encontramos una casa de acogida pero su acogida se iba de vacaciones y supliqué por una semana de acogida en mi casa y cuando me la dejaron ella ella me ha devuelto un poco la gana y la alegría porque Perla es la que me levanta por las mañanas se sube a la cama, me lama la cara, me obliga a levantarme y lo hace todo un poco más fácil. Supongo que es verdad eso de que hay caricias que curan el alma y son la mirada de un perro. Caminando llegamos hasta este atractivo bosque de ribera que dibuja el cauce del río Rumblar un oasis de frescor en medio de la sierra que en este tramo forma galería. Es el bosque de alisos más meridional de la península ibérica y de toda Europa un lugar perfecto para el avistamiento de aves. Vamos a observar las distintas especies de aves que vienen aquí a pasar el invierno desde el norte de Europa. En estos días están pasando papamoscas cerrojillos colirrojos reales, petirrojos, zorzales con lo cual tenemos la posibilidad de ver distintas especies. Vienen a la frescura del río, aparte que hay más alimentos, ahora comen los distintos frutos que hay en el bosque. Mariano es guarda rural en este monte desde 2005. Desde muy pequeño ha sentido especial predilección por este paisaje en el que se ha criado. Él conoce palmo a palmo la dehesa que con sus contrastes a lo largo de casi 6 kilómetros de sendero se ha convertido hoy en nuestro gimnasio al aire libre y también en nuestra despensa natural. En una auténtica botica que nos regala tesoros tan saludables como las moras, frutos rojos del bosque ricos en antioxidantes o infinidad de plantas aromáticas que perfuman el monte, dan sabor a nuestros platos y pueden ayudarnos a aliviar más de una dolencia. Esto es mejorana, ¿vale? Es una planta muy característica de aquí de la sierra y muy aromática, como veis, y que además tiene propiedades. Esto se utiliza hirviéndola en el agua, los vapores que emite para el resfriado, para combatir el resfriado, es bastante bueno. Y además también se utiliza como condimento en los platos de cocina típicos de aquí de Sierra Morena. Con nuestros amigos senderistas cerramos la caminata junto al agua en el humedal que conforma la laguna de Burguillos. Sin perder de vista, claro está, a nuestros fieles compañeros de ruta. ¡Adiós, saludos al día! Sierra Morena, la provincia de Jaén y toda Andalucía nos ofrecen infinidad de rincones así de atractivos, así de verdes, en los que podemos cuidar de nuestra salud durante las cuatro estaciones del año. Pues ya saben que con más consejos y calidad de vida en Andalucía volveremos a estar con ustedes el próximo fin de semana, tanto el sábado como el domingo, a partir de las tres y media de la tarde, aquí, en Salud al Día. ¡Cuídense!